Al tele le dio buena a la foto y saltamos y no estamos tranquilos, pero no fueron porque no hicimos respuesta. Gracias Pablo. Pablo, lo que ocurrió era Pablo Garnier. Sí, sí, la verdad que yo creo que ahí estuvo la ficha, presionar el medio campo, no dejarlo jugar. Tuvimos un error que metió una pelota a Buena Guerra y el Chori la definió y Cabe la definió muy bien. Pero bueno, a eso no le tiene que dar ventaja porque le das media y te coca, no sé, lo bueno que entró Tele convirtió y se va muy bien. Tal vez si entraba ese cabezazo y se hagan, ¿no? Porque se cambia un poco. Sí, yo creo que lo podríamos haber llenado porque si iban a venir todos y iba a quedar más abiertos. Bueno, y terminan empatando la última bola, ¿pensaste que era posible todavía ir? Sí, sí, en todo momento porque ¿quién matajó del minuto 1 hasta el minuto 94? Yo creo que si había 2 minutos más, ¿quién me lo ganaba? Porque lo fui a buscar y lo daban. Gracias Pablo.